Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Al pastar con su reballo, al despuntar la maría, va a cabo por el centro de la sierra, al arco de la arena. Va musicando sus queridos, con su flautín del carrizo, seguido de sus ovejas dormos y, fuera tu hechizo. El flautín. Señorito compadre. El pasto. El aplauso para mis compañeros. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Gracias por ver el video.